Con este tema, ¿eh? Dale, subile Creo que la sé, creo que la sé A ver si buscar en Google Al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me enllene de ti Que me enllene de vos Para amar después de amarte Mira, no tengas miedo, mi duda Mía Malkova me dijiste, ¿no? Mía Malkova, sí, con K Malkova, con K Después hay otro Pero pasa que no me acuerdo Porque son muy nuevas Por eso no tengo bien presente el nombre de todos Viste que se va renovando Ya, un Mía Califa ya es viejo Un Alexis Texas ya es Arcaico, es jurásico Una llena Jameson Espero que es hablarte Ya de tiempos del Cretácico Tremendamente viejo Bueno, buenas tardes El Sashin todavía Buenas tardes Chajarí Buenas tardes Región 21 grados 8 décimas la temperatura en este momento La humedad del 30% La presión de 1014.9 Vectos Pascales Y de esta manera damos inicio A la edición de ADN Por acá por la 96.3 En este día ¿Vos sabés que se celebra hoy 22 de septiembre? ¿Hoy? ¿Qué se celebra? Es el Día Mundial sin Coches Es un día donde se le da prioridad Que se yo A caminar o a la bicicleta ¿No? El Día Mundial sin Automóviles Fue originalmente iniciativa Para desincentivar El uso del automóvil Al ver que Al ver que su uso A gran escala Está produciendo daños En el medio ambiente En esta jornada Se hace un llamado A los ciudadanos A dejar este medio de transporte Por un día Y probar Nuevos medios de desplazamiento Aunque la idea ya venía De años antes Fue en la década del 90 Cuando comenzó A adoptarse En algunas ciudades ¿Qué comenzó a adoptarse? Niños, bebés No, comenzó a adoptarse Esta idea de Tener un Día Mundial Sin coches ¿No? Un Día Mundial Sin automóviles Alternativas para movilizarnos Sin utilizar el auto El karting no ¿No? Es como que también Está generando El mismo daño ¿No? La moto Monopatín Monopatín Es una opción A ver ¿Qué otro más tenemos? El caballo Podría volver Que haya más caballos Que vuelva el sulky Por ejemplo Sí, lo que pasa Lo que pasa es que hay muchos Defensores de los animales Y con justa razón ¿Viste? Que por ahí No quieren que se use La atracción a sangre Sí, es verdad O que no se use Por lo menos En zona urbana La atracción a sangre ¿No? A ver Y es una fuente de trabajo ¿No? En Tailandia Ustedes vieron En muchos documentales Películas, series Lo que sea Que en vez Que la atracción a sangre Es con un tailandés Con un señor Que lleva el carrito Lleva el cochecito Con los turistas O con los pasajeros Que se tienen que trasladar A algún De algún punto X A un punto Y De Tailandia ¿No? Y los van llevando Esa es una opción También para utilizar El automóvil A cococho de alguien A caballito Esa es una opción También para Días como hoy No utilizar el automóvil O si uno tiene Perro grande Montar el perro grande Y trasladarse En el mismo Sí, un San Bernardo Un San Bernardo Viste que un poco más lento Va a llegar con el San Bernardo San Bernardo Es difícil San Bernardo San Bernardo Sí ¿Juega también El hacerse el vehículo Con rulemanes? Como cuando Claro Esa es una opción Esa es una opción Este Interesante ¿No? Este En vez del Monopatín En vez de la patineta El El Ruleman Rollers Rollers también es una opción Para desplazarse En muchas ciudades Esta hay gente Que se desplazan En rollers O en patines ¿No? A ver ¿Qué otra opción? Bueno Como lo hemos dicho En muchas oportunidades En África Un gran medio De transporte Es la jirafa ¿No? No solamente Porque reúne Las condiciones Para transportar Gente Que no la reúne Bueno Pero vos decís Cualquier animal De cuatro patas Puede transportar Gente Cualquier animal De gran porte Puede transportar Gente No El hipopótamo No Porque en el hipopótamo Arriba del hipopótamo Vas Incómodo Sentado Tenés que abrirte Mucho de pionas Salvo que vayas Sentado de costado Y vos decís Ah y los elefantes Bueno Pero los elefantes Ustedes vieron Que arriba Los elefantes Les ponen como una Como unas cabinas Para que la gente vaya ¿No? Pero la jirafa Tiene la gran ventaja De que Puede llevar gente En su lomo Y en su cuello ¿No? Dos cosas Porque En África Les colocan A las jirafas Unos arneses En distintos niveles Del cuello Del cual la gente Va prendido Va enganchado Allí ¿No? Y si no La jirafa No tiene drama De enderezar Un poco el cuello Para que sea Más larga La fila de personas Que van sobre Sobre su anatomía Sobre su cuerpo Hace poco En África Abrieron Un parque De No es un parque De diversiones Sino un parque Así como el tambor De Tacuarí Y ahí Sube y bajas Hecho con jirafas Es verdad Si 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 Se ponen una jirafa Y bueno En un extremo Del cuello Se siente una persona Y del otro extremo Y en otro lado Se siente la otra Se siente la otra La jirafa es Toboganes también Un animal muy noble Es un animal Del cual Hemos dicho acá En reiteradas oportunidades Se pueden utilizar Una y mil Tiene una y mil De usos Usos prácticos Pero acá no tenemos jirafas Lamentablemente Y no podemos utilizar La jirafa Como medio de transporte Para conmemorar hoy No se puede conseguir El día mundial Sin coches Y yo creo que Para las termas Para las termas En el espejo de agua De las termas Que hacen jirafas O en la reserva No solamente en el espejo de agua En la reserva ecológica De allí De las termas Se podría colocar Jirafas Como atractivo turístico Y para que los chicos Paseen en jirafa También La reserva En Mocoretá No sé No te digo Porque viste Que ahora también Ahí los pibes De Mocoretá Fueron a festejar Hicieron la La gran estudiantina Estas imágenes Que se conocieron hoy Que por lo menos A mí me llegaron hoy ¿De cuándo son? ¿De anoche O del domingo a la noche? Las imágenes De los chicos De Mocoretá Festejando en En la reserva ecológica Del río Mocoretá De anoche De anoche De anoche Bueno ¿Viste? Chajarí marcó la punta Chajarí dio el puntapié Y a partir de esto ¿Qué van a decir los pibes? No, guardémoslo en casa Mirá cómo salieron Todos los otros Este Pero creo que anoche Y nos contaban que Millagüey también hubo Hubo gran movida Che Respecto a esto Ya les adelantamos Que hoy tenemos Hoy tenemos Material exclusivo ¿Eh? Tenemos material exclusivo Por un lado Bueno Ustedes vieron los videos Les llegó Les llegaron a sus teléfonos Seguramente A través de Whatsapp Los videos El domingo a la noche Ya cuando estaban Teniendo amplia difusión Después en los canales Ahí está Ahí están los chicos Cantando Los videos los chicos En Sarmiento y Belgrano En Sarmiento y Belgrano Este es uno de los videos Pero tenemos hoy En exclusiva En exclusiva Los cánticos Que nadie llegó A registrar En video Que nadie llegó Salvo Obviamente Nosotros Tenemos Si vuelven los cánticos Como hace 6, 7 o 10 años No se cuanto Los cánticos De los chicos En la estudiantina En la estudiantina Del domingo A la noche Los cánticos De los chicos En la estudiantina Del domingo A la noche Impresionante El material Que hemos Que hemos conseguido Para el día de hoy Pero no es lo único ¿No? No es lo único Hablando de material sonoro Porque hacer El intendente Galimberti Antes que con los medios Locales Habló con TN ¿No? Habló con TN Y Hay un fragmentito De la entrevista Que después lo vamos a escuchar En la que Como que deja Entreveres que Hay cosas que Se sale de la vaina Por decir Pero no las puede decir Porque Representa La institución municipal Representa una ciudad Representa un intendente Pero como que dice Bueno este Hay cosas que me Guardo y que quisiera Decirle O que quiso decir O que quiso decir También Bueno Tenemos Tenemos Así como Trascendieron Los audios De Galimberti Que mandó Un grupo De Whatsapp Por aquel Escándalo Con Que suscitó Este escándalo Con Toñolo De Santa Ana Tenemos Audios de Whatsapp De Galimberti Que se filtraron Y que hablan Que están relacionados Estrechamente Con esto Que no quiso decir En la entrevista Que se guardó De decir En la entrevista Con la gente De TN Ese material exclusivo Lo tenemos acá En ADN Por la 96.3 Radio Vamos ahora a conocer Las vías de comunicación Por favor 4229 4229 49 es el teléfono Fijo Muy bien Para mandarnos Mensajes 3456 50 1062 A ese número Podés mandarnos Whatsapp Por lo tanto Recibimos audios Videos Imágenes Fotos Que es lo mismo Que imágenes Si Lo que ustedes quieran Al 15 50 1062 Bueno Otra manera Interesante Desplazarse En este día Que se conmemora El día mundial Sin coche En esta jornada Que se conmemora El día mundial Sin coche Es para los que estamos Un poco más excedidos De pesos Es rodando A veces vengo acá Hasta la radio Rodando Por ahí tenés que Me juego un poco en contra Cuando hay que doblar Porque no ves bien Cuando estás llegando A la esquina Y que se viene El momento De la doblada Pero Agarrás línea recta Yo cuando agarro Ahí Repeto Y agarro Quizás Para llegar hasta acá Hasta al Verdi Derecho Rodando Rodando Uno se hace Se convierte así En bicho bolita Más de lo que es Y llega rodando Y más un día Como hoy Del día sin coche Día mundial sin coche Si Se me ocurre otra Haciendo equilibrio Sobre toneles También Es una opción Si Como Donkey Kong Y algún que otro dibujo Animado también Es una opción Bueno Sancos Bueno por ejemplo Usaste Sancos alguna vez Si usé Pero así chiquititos Muy cortitos eran Pero acá El pibe este De retamos Marcos no Si Retamoso El va a todos lados Con los Sancos Totalmente El va a todos lados Con los Sancos Y vos vas por ahí Pasás por enfrente El Versa Y ves que hay Algo raro Y es el que llegó En Sancos Y que está esperando Para ingresar Al cajero Él cuando viaja Por ejemplo En algún automóvil O lo hace En un colectivo Para En alguna estación De servicio No estirar las piernas Sino estirar Los Sancos Bueno recordemos Que hoy A las 9 de la noche Juega River Binacional O Binacional River Mejor dicho Y me están apuntando Algo Que yo no sabía Seba por acá Me dice Que Mía Malcova Juega de titular Si 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 Así que Si 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 Yo no tenía ese dato Debe ser que juega En Binacional ¿No? El fútbol Fútbol femenino Obviamente ¿No? Pero Tanto para la defensa Como para la Bueno Para la barrera También Bien ¿Hoy sabés Que otro día es? No No sé si está oficializado No Aparte de eso No sé si está oficializado Como tal Pero hoy se conmemora El fallecimiento De Marcel Marceau Este popular Artista francés Que si uno habla De mimos Y no estoy hablando De caricias Obviamente ¿A quién se refiere? Por un lado Marcelo Ibarra Y por otro lado Marcel Marceau ¿No? Y ahí está también Pivo Manzanita Pero Uno de El mimo Por excelencia ¿No? El mimo Por excelencia Es Fue Y será siempre Marcel Marceau ¿No? Trece años Hoy Trece años De la muerte De este Artista Y actor Francés Que participó En una película Que es muy gracioso Porque participó En una película Muda Hecha por Ahí este director Este que no me acuerdo En este momento Bueno no me voy a acordar Un director de comedia Muy conocido De Estados Unidos Este Y en esa película Ninguno de los actores Hablaba obviamente Porque era Este Era una sátira Las películas mudas Salvo Marcel Marceau Justamente A quien Le hacía hacer Un muy breve diálogo Pero bueno Así que hoy es el día Del mimo A ver ¿Qué es lo que sabe Uno de los mimos? ¿No? Hacer La pared O el espejo La soga Y la soga Tirar de la soga Y tirar de la soga Pero obviamente Que el universo De los mimos Es mucho más amplio Que esto ¿No? Y hay que ser Muy bueno Muy hábil Muy diestro Para ser mimo Y para con Nada Solamente Utilizando tus manos Y tus pies Tus piernas Expresar Qué acción Estás ejecutando O O en qué lugar Estás ¿No es cierto? Hay que ser Hay que ser Un gran artista Para Para lograr eso Así que Saludos a todos Los mimos Que Que los hay callejeros También ¿No? Esta gente Que se disfraza De estatua viviente No, no No puede catalogarse De estar dentro De la categoría mimo ¿No? No, porque no tiene Ningún movimiento Es artista callejero Es estatua viviente Si, no sé No, no Pero creo que no ¿Viste alguna vez Algún show de mimos? No, no Que no sean por hub ¿Eh? No, no No he tenido la oportunidad ¿Nunca viste? En vivo no ¿Nunca en vivo? Pero en televisión sí Sí Claro He visto algo No, no lo tengo muy presente Eh Yo no entiendo por qué La caracterización del mimo Así todo pintado de blanco Con Bueno Destacando Algunos rasgos Como los labios O los ojos Quizás para darle algún tipo De mayor expresividad ¿No? ¿Existen mimos todavía? Y yo supongo que debe Que debe haber Hay que preguntarle a Marcos Retamoso ¿No? Que viste que está con el tema De los artistas Este Creo que lo que pasa es que Para hablarle Tenés que hablarle a los gritos Claro ¡Sí! ¡Ay, mimos! ¿Conocés mimos todavía? Es como hablarle al doctor fresco Sí No sé si sigue siendo mimo o no Mimo Manzanita Bueno Por eso Yo mencioné Mimo Manzanita Sí, que es el hermano Ah, el hermano El hermano de Mimo Manzanita Sí Lo que hacía ese tipo de De laburo ¿No? Bueno Hasta las 20 horas Hacemos ADN Algunos mensajes Que ya llegaron Al 15, 50, 10, 62 ¿Podemos compartirlos? Sí A ver La bicicleta Están suscribiendo por acá Sí, sí, obvio Sí A ver Sí, ¿a dónde estamos? ¿YouTube o...? Tutubo En YouTube No, perdón, perdón Facebook Ah, ¿estamos en Facebook? Sí Bueno Vos sabés que no me ha... Ah, sí, me sigo Nos dice Marta García En Colombia Hay una bicicleta con techo Y llevan hasta tres personas En Colombia hay una bicicleta Sí, puede ser, sí Igual Sí, hay muchas variedades de bicicletas Obvio Colombia no nos interesa Nos interesa únicamente Venezuela Claro Ahora tenemos los ojos posados en Venezuela Por lo que podemos llegar a ser O como para estar atentos A no llegar a ser eso Y aparte todos sabemos que en Colombia Es el elemento principal de locomoción Es la bicicleta Gracias a Carlos Vives y a Shakira recientemente Obviamente ¿No? Bueno Como decía el general Urquiza La Colombia que Urquiza soñó La Colombia que Urquiza soñó Muy bien Saludamos a Carmen A Fer Y a Marta Ah, bueno, Marta Que es la que nos daba este dato De lo de Colombia Que nos escriben a través del streaming Sí, chicos Hola, buenas tardes ¿Tan? Sí, hay que salir rodando nomás Con esta cuarentena Yo ya salí a caminar Así que, bueno Bendecidas tardes, chicos Y que pasen un buen programa Y gracias por estar siempre Saludos No, gracias a vos por estar siempre Dice por acá Buenas tardes, chicos Es la primera vez que les escribo Pero siempre los escucho en mi trabajo ¿Pueden pasar algo de Carmelo? Si tienen Saludos Dice David Puede ser, David Puede ser Puede ser que por ahí Tengamos algo de tiempo Para escuchar algo de Carmelo Que, mira No sé si no Podemos llegar a tenerlo En algún momento Por acá Bienvenido sea La gente que nos escribe Por primera vez Sí Sí, sí Sean todos ustedes Bienvenidos E invitados A participar Del concurso Del día de hoy Hoy vamos a estar regalando Vamos a estar sorteando Nosotros En realidad Nosotros vamos a hacer Los que oficiemos De sorteadores Nosotros somos el IAFAS Ahora en este momento Porque el premio Lo ponen otros Nosotros solo administramos Vamos a sortear Un mate Gentileza del turista En la terminal de ómnibus De Chajarí A ver, formas de decirle Un mate Un Leo Mateoli Un materazo Sí Un matardo Un matute Sí Un materassi Un... Ah, viste En este momento Que uno le dice Todo el tiempo Esa boludez Este... Bueno El otro día Vi un meme Que en el que estaba Le habían convidado Un mate Al de Metallica Ajá Y le ponían abajo Salen esos Nacinelse Matters Estuvo muy bueno Bueno Entonces hoy sorteamos Un mate De gentileza Del turista En la terminal De ómnibus De Chajarí Y vamos a Vamos a apelar A la A una consigna Que la utilizamos La semana pasada Y que la vamos a seguir Utilizando Durante 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 Lo que resta De nuestra vida Porque Se presta Para Para que la gente Pueda expresarse ¿Cuál es tu queja Boluda Tu queja Totalmente Irrelevante Del día Este es el momento Que vos tenés Para quejarte De aquello Que considerás Que realmente No tiene Gran importancia Quejarse Pero Pero Lo tenés Ahí guardado Y querés Hacerlo Querés Hacerlo Porque De alguna Manera Querés Sacarte Ese peso De encima ¿Cuál es Tu queja Pabota Tu queja Boluda Del día Esa es La consigna Del día De hoy A través De audios De whatsapp Diciendo También tu nombre Y los tres últimos Del DNI Para participar Del premio Que Nos provee La gente De El turista En la terminal De ómnibus De Chajarí Y si no lo escucharon Todavía A Hermindo El pulpo Bando Es porque Hoy No va a estar Con nosotros Debido a Cuestiones Muy personales Muy particulares A compromisos Contraídos Con anterioridad Así que Saludo grande Hablando del pulpo Le conseguí La saga Del infinito Todas las películas De Marvel Fase 1 Fase 2 Fase 3 Pero ¿Cómo le conseguiste? A ver ¿Dónde le conseguiste? Le conseguí Le mandé el enlace 42 gigas Ah Para que descargue Tenés Están todos ordenados Si alguien la quiere Yo se las paso ¿Cómo es esto? Que todo en audio latino Están todos en audio latino Por eso Le conseguí para él Exclusivamente Y se la pasé Espero que las baje Bueno No Pero no va a ser Porque viste Que él se auto excluye En mega está O sea Es re fácil bajarlo ¿En cuántos gigas? 42 Ah bueno Pero para ¿De un solo saque O distintos enlaces? No Distintos Ah Distintos enlaces Arrancás con Ironman De 2008 Bueno Pero tenés que tener 42 gigas disponible También para ¿Pero cómo no va a tener 42 gigas? Bueno Yo no sé Que computadora Tiene pulpo En este momento Porque tenés que Capaz que es una computadora vieja El rígido más chico hoy Es 512 512 llega Sí 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 Por eso Yo no sé Qué computadora tiene Capaz que es una más vieja No Yo tampoco Que no Que no tiene Tanta memoria Pero bueno Bueno También el que quiere Que se lo pida Cristian Porque está Está bueno Lástima que está en audio latino Yo esto no te lo miro Pero ni siquiera Porque me pagues No pero hay gente Que le pagues Por la película Para que miren En castellano Pero para el pulpo Le viene bien Porque él Mientras mira Mientras está puesta La película Hace otras cosas Se pone a tocar la batería Claro Exactamente Va a hacer un mandado Vuelve Adelanta Atrasa No sé O cierra los ojos Para descansar los ojos Claro O hace Y otro día me contó la hija Ajá ¿Cómo? Me dijo Anita Que él Cierra los ojos Y le dice Que Que no pasa nada Que él está escuchando Y se está imaginando Lo que está escuchando Y que solamente Cierra los ojos Para descansar los ojos No para dormir No para dormir Exactamente Y el rato Lo escucha roncando Eso me dijo Su niña Que tiene unos anteojos Como los homeros Con dos ojos Pintados Este Que se los coloca Y que dice No, no Porque no veo bien Entonces quiero ver bien La película Y en realidad Son anteojos Con ojos dibujados A ver que Ahí por acá Un video Argentinos Deberán someterse Al aislamiento Ah, de Mocoretá Con este audio Con la salida De los estudiantes Bueno Un tiktok Gracias por el oyente O gracias a el oyente Mejor dicho Leó oyente ¿Por qué ¿Por qué no se quejan De la bandera De la 9 de julio? ¿Cómo que no se quejan De la bandera De la 9 de julio? Ah, no, perdón, perdón, perdón Pero que no se quejen De la bandera De la 9 de julio Ah, claro Eh, buen programa Saludos Del barrio chajariense De Villa del Rosario En este cumple Claro, bueno Esa es otra cosa Que también ya lo íbamos a decir Felicidades a Villa del Rosario Que está cumpliendo ¿137 son? O 147 No, ese es un auto No, sin duda 137 137 años De la localidad De Villa del Rosario Que están haciendo Todavía un festejo De manera virtual Obviamente ¿No? Así que ¿Cuál es tu queja Pavota? Tu queja boluda Del día Del día De la semana Del mes Al 1550 1062 De esta manera Participás por el sorteo De un mate Gentileza De el El turista Ahí en la terminal De unibus Hola muchachos ¿Qué tal Nico? Mi queja es ¿Quién esconde las medias? ¿Por qué siempre hay una Y falta la otra? Estoy podrido De que se pierdan Vos la dejás junta A la noche A las dos juntas Preparadas Y te levantás El otro día Y falta una No sé por qué Es verdad Sí, sí, sí Es cierto Decile Cristian Que entre el movi.co Que creeron en una parte Yo no me acuerdo Porque vi por arriba Nomás Que dice Marvel Y están todas las películas Ahí Está HBO Hay Disney Y todo Pero hay una parte Donde dice Marvel Y están todas las películas Es que no Ya si se te abre Una ventana emergente Ya el pulpo No le sirve Por eso Por eso Mi sugerencia Es que yo le conseguí Bajarla directamente A la película Sí, no tiene que poner Subtítulos No tiene que poner nada No, no hay que hacer Ningún laburo Buscar este El que es pirata pirata Se banca Los pop-ups Conoce Las Los programas Para Para bloquear Las ventanas emergentes Conoce hasta Cuántas ventanas emergentes Tiene cada servidor Cada Cada streaming Sabe todo Y sabe bien Cómo manejarlo El verdadero y cuál es el falso ¿Viste? Claro Cuál es el que va a andar bien Y cuál es el que va El que sabes que siempre se va a colgar O el que siempre El FBI Le hizo sacar la película Por violación A los derechos de autor Bueno Hasta las 15 Hasta las 15 Hasta las 15 No Hasta las 20 horas Y a través del 1550 1062 Ustedes pueden Participar De la consigna Del día De hoy ¿Cuál es tu queja Boluda del día? Participás del sorteo De un mate Gentileza De El Turista En la terminal De Omnibus De Sahari Ahí está De paso De paso Ya les cuento De paso Ya les cuento Que ahí en El Turista Ahora cuentan con Máquinas de contar billetes Sí señor Máquinas de contar billetes Yo le Tenía por acá Creo que había dicho bien La marca Sirve para contar Los billetes del Monopoly No No sirve ¿No? Dayatsu O Dayatsu Dayatsu Creo que se menciona Que se pronuncia Perdón Es la máquina De cortar billetes Este No Pero Mirá Es la que usa Martín Baez Es la que usa Martín Baez Es bueno Imaginate Si no será buena Acompáñenos Gente Vamos que Este Programa Tiene mucho para dar Y yo sé que ustedes Yo sé que ustedes Ocientes De Nuestro Querido ADN También Tienen mucho para dar ¿Algún otro mensaje Que haya llegado por ahí? Sí Tengo un mensaje Aquí De la gente Del mercado de carnes A ver ¿Qué nos dice la gente Del mercado de carnes? Está en Belgrano 790 Y nos acompaña Desde hace algún tiempo Sigue teniendo Ofertas Increíbles En carne Y la mejor calidad De la misma Por ejemplo Para hacer un escabeche De mondongo ¿Qué otra cosa Que se hace con el mondongo? Buseca ¿Cómo? Buseca Sí, buseca Creo que puedes hacer Dos kilos 120 pesos 120 pesos Pará Eso es lo que me dijiste Hace un mes Más o menos Y la sigue manteniendo Sigue manteniendo ¿Sigue manteniendo esa oferta? Sí Parece que está En Uruguay Pero cuánto mondongo Pero cuánto mondongo Tienen como para Poder sostener ese precio Eso lo están conteniendo Como el dólar El 1 a 1 En la década del 90 En algún momento Va a explotar Y el mondongo Se va a ir A 1500 Guarda Guarda No pueden sostener Ese precio El mondongo Durante tanto tiempo Por eso se sugiere Comprar mondongo Y congelarlo Claro Y después Sí, después lo podés revender Claro De hecho ya se está hablando Del mondongo blue Sí En algunos lados Acá el mondongo oficial 120 120 pesos Sí Ojo Mondongo con liqui Ojo Se prevé Se prevé Una estampida Del mondongo Guarda Al punto tal De De que el gobierno Va a empezar a imponer Restricciones Y que Te van a imponer Un cepo De comprar Hasta 200 200 kilos De mondongo Nada más Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Porque ya se está hablando De 210 pesos El mondongo Contado con liqui Ya es tremendo Los números Que se manejan Así que hay que aprovechar Mercado de Carnes Belgrano 790 Ah Y yo les recomiendo La chuleta La chuleta O la costeleta También le dicen Ajá De vaca De ternero Cualquier chuleta Cualquiera Yo también Chuletón Yo probé la chuleta De 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 vaca Pero como le decís vos No chuleta Dame chuleta Chuleta Viste que le dicen Acá no me vengan Costeleta Chuleta Señora Señor Ustedes sepan que Decirle Costeleta es una mariconiada Es una Alguien tiene que decirlo Es una porteñada Innecesaria Es una porteñada Innecesaria Es lo mismo Que vaya a la panadería Y le pida tortitas negras ¿Dónde se ha visto? Claro Dame caras sucias Acá no me vengan Cosas raras Bueno La acción De doctor Casillas Tiene una promoción Especial Estos Estos días Porque Está cumpliendo 35 años La agropetrolera Entonces Ustedes van allá Y con la carga De combustible Solo cargando combustible Ahí quedan registrados Para participar De sorteos semanales De electrodomésticos Vouchers Para carga de combustible Para más carga de combustible O para premios Del spot El pub De ahí De la acción Que todavía no abrió Pero ya va a abrir Por los 35 años De la agropetrolera Son las 18 horas 44 minutos ¿Tenés otro mensaje? Sí Tengo un mensaje De picadas express Chajarí ¿Qué dice la gente De picadas express? ¿Cómo te están mandando Mensajes hoy los auspiciantes? Me mandan con todo Tienen la picada clásica La picada criolla Y hoy Hoy Tienes ya Está tomando Los últimos pedidos Ajá Están tomando pedidos Super mega hamburguesa La hamburguesa La gran Chajarí Que pesa 2 kilos Ajá Imaginate 2 kilos O sea Imaginate 2 paquetes De azúcar En tu mano Como para que tengas una idea Bueno Ese es el peso De la hamburguesa O 2 paquetes de harina Claro O cualquier cosa Que pese Sí, está bien O cualquier cosa Que pese 1 kilo 2 unidades de eso ¿No? Sí Pero bueno Lo que la gente Enseguida asocia Es con harina La harina O el azúcar O el azúcar Claro Así que imaginate O 4 paquetes De fideos de medios El tallarín Ajá Bueno Los 4 juntos Es lo que pesa La hamburguesa Es una cosa de locos Sí Bueno Pedila A Picadas Express Picadas Chajarí Picadas Chajarí En Instagram Picadas Chajarí Y no te vas a arrepentir Aparte Si siguen pidiendo Va a seguir haciendo publicidad Con nosotros Y eso es lo bueno Obviamente Adiós Mi queja del día Es cuando vos Te entras a bañar Y una persona Te sigue Que quiere seguir hablando Y quiere seguir hablando Y vos lo que querés Es solo ducharte O sentarte En el trono En paz Ariel 094 Gracias La queja La queja La queja del día Queja que Cristian No padece Porque vive solo Hay más Mensajes Ah Ayer Se me había tapado Antes de ayer Sí El inodoro ¿Lo llamaste pulpo? No No Y bueno Y se destapó solo Gracias a Dios Se destapó solo Se destapó solo Sí, viste Viste Porque Te curan de estrés Sí Nervios sacados De empacho De nervios sacados Venas sacadas Venas sacadas Se te tapa alguna cañería Claro Te la destapan también Y Pero por eso fue por devoción O tuvo que ir a No, no Vos les mandaste De devoción Con una foto No, le dije nomás Pero El que cura Tiene que tener un dato Por lo menos el nombre De cuando Por lo menos lo que yo sabía Que te pedían Que te den el nombre O la fecha de nacimiento O lo que sea Para tirarte las cartas Por ejemplo a distancia Te piden nombre Y fecha de nacimiento En el tarot ¿No? Pero ahí como hiciste ¿Cómo hiciste para que esa persona Porque por ahí curaba El inodoro de otra persona Indirectamente No, yo le diría Las especificaciones Ah, las especificaciones Sí, marca Ferrum Ajá Viste que la F de Ferrum Es igual a la F de Facebook Es la misma tipografía Es la misma tipografía Entonces bueno Le dije eso Sí ¿Con taza y tapa El inodoro o...? Ambas Con ambas Sí ¿Dónde tiene la mochila Tu inodoro? ¿Arriba? ¿Abajo? Abajo 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 Entonces sos de los que padecen Que la tapa no se levanta Del todo No, eh Hay una distancia prudente Entre... Anduvo bien el arquitecto ahí Ahí anduvo bien Viste que el gran problema De hoy Es que te hacen Este El inodoro Muy muy pegado A la mochila Y entonces no se termina De levantar del todo La tapa Y uno cuando va a hacer Este pichí ¿Varón? Tiene que estar sosteniendo O con otra pierna Con la rodilla O con la mano Este... Con los problemas Que acarrea eso también Cuando viene complicada La situación Por ejemplo Una levantada A mitad de la noche Sí Ahí es complicado Y el diagnóstico de... Sí Del que te curó el inodoro Dijo que había Varias páginas De Chajarí.info Que bueno Se fueron ¿Pero qué? ¿No usás papel higiénico? Sí ¿O te fue un momento Que te quedaste No sé quién fue Yo no Yo no hice eso Alguien que fue a tu casa Alguien que fue ahí Y que hizo eso Sí Pero se destapó Se destapó por suerte Bueno Se destapó 15 50 10 62 Enseguida Bueno hay un par de audios Ahí los compartimos Vamos a la tarde Después venimos con todo el material Mi queja Boluda de hoy Es que recién salgo al patio A regar mis plantitas Y ya no se Me empiezan a picar los mosquitos ¿Cómo puede ser Que ya en septiembre Tenés razón Nos estén picando los mosquitos ¿Qué va a pasar más adelante? Cuando llegue el verano No vamos a poder vivir Carmen 264 Tenés mucha razón Carmen Tenés mucha razón Coronavirus Mosquitos Sí Incendios forestales Clandes Clandes Estudiantes Manifestándose en las calles En rebeldía Bueno Y Alberto Hablando ahora Ante De manera virtual Obviamente no Ante la asamblea general De la ¿Es cadena nacional? No No es cadena nacional Porque habla ante la ONU Pero están transmitiendo Todos los cadenas Ah bien ¿Qué pasa? Que el precio Lo mantienen Porque cuando no lo venden Mientras tanto Lo tienen como El pudo de la puerta Ese que te dice Bienvenido en el piso La alfombrita Para eso usan el mondongo Cuando lo van a vender Pero no la va Y te lo venden No No se permite hablar Más de los anunciantes Que son los que mantienen Este programa Claro Para que vos escuches Claro Exactamente Así que no Es la última vez Pero me parece que sí Che ¿Qué? ¿Tenemos gente buscando premios? Últimos audios Y vamos a la tarde Yo estoy re caliente Con el intendente de vereda ¿Por qué? Ayer iba a empezar la dieta Y a caminar en la plaza Y llego a mi casa del trabajo Y me encuentro Con quien removió Toda la vereda de la plaza Así que intendente de vereda Pónete las pilas ¿Qué plaza? ¿Dónde? Tampo Cristian Por la santa acción De los santos sacramentos Iba a decir Es crevento Pero que es feo Ya venimos Bánquernos un cachito Un poquitito más Para usted señor productor Tenemos semillas de Sorgo Forrajero Granífero Y silero Abonos químicos Siempre con el asesoramiento profesional Del ingeniero agrónomo Ricardo Gómez Y el médico veterinario Omar Pessoa También alimentos para mascotas Ponedoras Y pollos parrilleros Agrofor Un clásico para el productor En 9 de julio 3560 Entre Antártida y San Luis Teléfono 420098 Teléfono 420098 Trumet Condimentos Huevos Nueces Pasas Semillas para dietas paleo Aromáticas Abasto Belgrano e Yrigoyen A una cuadra de la vía El 13 y el 17 Hoy pueden ser tus números de la suerte Agencia Oficial 1317 Tómbola, Kini 6 Loto, Brinco, Telequino El 9 de julio 2713 Entre Bolívar y Belgrano Agencia Oficial 1317 Teléfono 1546 7366 La 1317 Cuando hablamos de dilemas Pensamos en desafíos En tomar decisiones En esas divisiones del destino Disfrutemos los dilemas Porque no hay nada mejor Que saborear un dilema day Cada día Dilema ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Beber con moderación Prodía su venta a menores de 18 años Mercado de dulces Dulces, muchos dulces Un mundo de golosina y sabores Caramelos, chocolates Tantos alfajores Ventas por mayor y menor Mejoramos cualquier precio Solo basta con venir a comprobarlo Hacemos presentes con detalles Para fechas especiales Para darte el mejor de los gustos O regalar y quedar más que bien Mercado de dulces En 3 de febrero, 3840 Es muy importante usar el factor de protección adecuado Durante todo el año Pero cuando va llegando el calor Y nos empezamos a exponer mayor tiempo al sol Es más aún En Farmacia del Pueblo Te esperamos con toda la variedad de productos Para la protección de la piel Y te ayudamos a encontrar el mejor para vos Vení, consultanos Así este verano te tomás Lo bueno del sol Celebramos el 137 aniversario De nuestra localidad Con un acto y show virtual Martes 22 de septiembre A la hora 20 En directo Desde la página de Facebook Muni Villa del Rosario Transmitiremos en vivo Desde el Centro Cultural El acto conmemorativo Y una vez finalizado Disfrutaremos del show musical De Mingocho Vera y su conjunto Y Rayo Dorado Además realizaremos los sorteos Del concurso Día de la Primavera Día del Estudiante Invitamos a todos los vecinos De Villa del Rosario y Colonias A celebrar juntos El 137 aniversario De nuestra ciudad Desde casa Los esperamos Septiembre de ofertas Combo Materazo Conjunto Piero De dos plazas Somier y colchón de espuma O de resortes a elección Con acolchado Sábanas Y dos almohadas De regalo Descuentos en cuchetas Divanca Manido Y cuna funcionales Seguinos en redes sociales Materazo Descanso Y confort Podés comprar por WhatsApp Y pagar hasta en 18 cuotas Y te enviamos el pedido Sin cargo Dentro de Chajarí Consultá por envíos A Paraná y Santa Fe Ferretería Imperio Todo en pinturas Electricidad Herramientas Sanitarios Y camping Hacemos copias de llaves En el acto Estamos trabajando De lunes a sábado Todo el día Domingos y feriados Mediodía Estamos en 9 de julio 3935 A media cuadra De Alem La vereda Del barrio Parque El primer barrio Parque No el usurpador Que está Con la plaza más grande A ver que hicieron allá Pasar tranquilo Y irse al bolicho A las bochas Hay que pasar Por lo de Marcelito Ahí Claro Mar Soluciones Agropecuarias Después sí A las bochas Al bolicho En Mar Contamos con una amplia variedad De productos foliares Como el Glitrax Que contiene calcio Zinc Nitrógeno Y boro Todo en un solo producto Mar Soluciones Agropecuarias A 300 metros de ruta Tres hermanas A los gringos Bueno nunca nos van a ganar Por eso nos asesoramos El Mar Por barbaridad Le salió un versito Perero Son bichos Tecnoconstrucciones Líder en construcción En toda la región Tenemos talleres metalúrgicos propios Hormigón alizado Realizamos instalaciones eléctricas Certificadas Somos líderes en construcción en seco Steel Flaming Tecnoconstrucciones Siempre está a la vanguardia Marcando las últimas tendencias En innovación Estamos en Mocoretá En Ruta Nacional 14 Colectora Oeste Puedes llamarnos al 3456-433-777 Ey, te puedo preguntar algo ¿Qué has estirado en la cama? ¿Qué has estirado en la cama? Ponete en onda En movimiento Vengustar en la cama la vida La negra quiere verguita Las negras quiere verguita Quiere verguita Si no la tiene Se pone loquita verguita, verguita la negra quiere verguita quiere verguita, quiere verguita si no la tiene se pone loquita ADN Postales de la vida misma volvió volvió la OMA, Patio de Comidas en las Termas de Chajarí una propuesta integrada de comidas integrada, integral, con comidas rápidas platos elaborados y además en el mejor lugar para salir a disfrutar de una comida como lo es el complejo termal está abierto de jueves a domingos de 19 a 0 horas, ya abrió la OMA, Patio de Comidas en las Termas de Chajarí ideal hoy para hacer un pastel de papa un pastel de papa algunos le dicen pastel de fuente pastel de carne o por ejemplo para hacer empanadas alguna salsita bueno, la picada especial sin grasa en Autoservicio El Negro que te va a llenar la heladera todo el año en esta primavera mucho más vas a necesitar dos heladeras una para toda la carne barata que podés conseguir en Autoservicio El Negro y la otra para todos los otros productos baratos que también podés conseguir en Autoservicio El Negro bueno, la picada sin grasa especial 349 pesos 349 pesos con lo que vas a ahorrar con lo que vas a ahorrar en carne solo en carne por no mencionar los otros productos te vas a poder comprar la segunda heladera o hasta tres heladeras también si, decís Negro, quiero que me llenes la empanada de carne ajá y vas y le pedís la especial sin grasa exacto en 9 de julio y salta la limpieza es un nuevo local en Estrada 3370 que tiene todos productos tiene todo en productos de qué? de cotillón? no difícil no, difícil de repuestos para autos? no muy complicado pero sí los elementos para limpiar el auto por ejemplo porque tiene todo en productos de limpieza sueltos para el hogar y la industria jabones suavizantes desodorantes para pisos trapos baldes, rejillas la línea de aromatizantes Zafirus está ahí en la limpieza repito en Estrada 3370 la limpieza está en Facebook también búsquenlos allí bien les había dicho a ver si tenemos por ahí un poco de música incidental les habíamos dicho bueno muchos de ustedes habrán visto y o escuchado la entrevista que brindó ayer al canal de noticias TN Pedro Galimberti el intendente de Chajarí con Nicolás Buñaschi entre otros periodistas no me acuerdo el nombre de los otros reporteros que estaban en ese programa a esa hora en un momento de la entrevista en un momento de la entrevista Galimberti dice lo siguiente a esta respuesta que le plantea Nicolás Buñaschi a ver ah pará 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 esperamos sí para que ahí está está bueno esta compu hay que tenerle un poquito de paciencia nada más está bien esto es material esto es material exclusivo esto esto que ustedes van a escuchar ahora no lo van a escuchar ni lo han escuchado en ningún otro medio ahora obviamente va a tener repercusión y nos lo van a entrar a pedir desde todos lados desde la fusta desde Lachi Noticias desde Radio Chajarí tal cual etcétera etcétera en el medio García también sí todos todos usted de alguna manera está dando a entender que entiende el reclamo de estos jóvenes ahora por qué cree que de alguna manera se desató esta rebeldía justo en Chajarí no porque mi apreciación es muy personal y debo tener una responsabilidad institucional que cuidar pero cuando el sentido común se tira de la cuerda llega un momento que esa cuerda se corta no tengo dudas mi opinión es muy personal y tiene que ser responsable de lo que dice porque está representando a la institución municipal es decir dando a entrever que lo que en realidad piensa no lo puede expresar no lo puede decir o no por lo menos de manera abierta nosotros nuestro equipo periodístico accedió a audios de whatsapp que se filtraron y que intentaron contenerlos que intentaron contener esta filtración pero cuando lograron hacerlo ya era demasiado tarde y nuestro equipo de investigación de adn único medio ya lo tenía ya los tenía a estos audios audios de whatsapp que tienen que ver justamente con esto que le contestó a Winiaski el intendente Galimberti en el día de ayer audios de whatsapp que fueron enviados esta mañana desconocemos quien es el destinatario sabemos que la procedencia y por la voz es el intendente la voz y el contenido es el intendente Galimberti y que reflejan un poco que es lo que no quiso no se animó a decir o consideró prudente no expresar en la entrevista con la gente de TN ayer cuando le hicieron esa pregunta este es el primer audio que logramos logramos extraer que logramos conseguir relacionado con esto que les estoy mencionando llega allí ahí estaba estaba mirando la nota que me hicieron ayer los de TN y está esa parte donde yo doy a entender que hay cosas que pienso pero que como intendente no puedo decir será que no podrán llamarlo a Wignaski como para que me saque al aire de nuevo así digo todo lo que pienso directamente fíjate si se puede hacer algo bueno nos vemos material exclusivo Gassi dice Gassi ¿a quién será? no sé debe ser un nombre en clave pero por supuesto que tenemos más audios que tenemos más material porque apenas unos segundos después por lo que nosotros pudimos ver de de estos audios de Whatsapp la hora en que fueron realizados apenas unos segundos después de ese primer audio y siempre relacionado con esto que pasó en TN el intendente envió este Whatsapp escuchame una cosa Gassi estaba juntando papel y basura acá en el cantero la 9 de julio y pensaba pensaba en tirar algunas ideas por el por el el gollete este como el el gollete este que me abrieron el hace poco ese que tiene el pajarito azul bueno cuando me acuerdes te mando otro audio otra botella y la cuestión no termina acá porque apenas unos minutos o quizás segundos después de ese audio se ve que se levantó con todas las ganas quizás un poco frustrado por no haber podido decir lo que quería decir en realidad envió este otro audio a esta persona cuyo nombre en código cuyo nombre clave viste cuando hablaban en las investigaciones de la nata de la morsa o cosas así bueno no sabemos quien es Gassi pero no será Gali no 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 es Gali no tampoco Reñero enviaba este tercer audio Che Gali avanzaste con lo de Weñazqui escúchame si no si no puede ser Leuco Leuco o algún otro algún otro anticada también vale estaba pensando si digo directamente si digo directamente que quiero abrir todo o doy un doble mensaje como el otro día sobre el tema de los estudiantes bueno fíjate Gali mandale a Gustavo también mandale a Gustavo que yo sigo juntando papeles a la mierda otro papel a cara puta madre bueno se suma un segundo nombre Gustavo Gustavo no tenemos la certeza de quien sería podemos inferir de que se trata de tal persona pero no tenemos la total seguridad como para decirlo de todas formas posterior a este era el tercero este no si posterior a este tercer audio y con una clara intención de Galimberti de poder decir lo que realmente siento piensa era enviado este cuarto audio de Whatsapp llega allí estaba pensando que si sale esto de DTN de nuevo puedo meter un poco de Cizaña diciendo que las autoridades sanitarias de Chajarí son los que son los que nos quieren a todos encerrados porque la directora del hospital es kirchnerista bueno tremendo eh tremendo este material nosotros estamos poniendo el cuero estamos poniendo la vida también a la hora de difundirlos porque creemos en la verdad y creemos en el valor que tiene la prensa y el periodismo a la hora de contar lo que tiene que ser contado unos segundos o minutos después de este último audio de Whatsapp que acabamos de escuchar y que aparentemente fueron destinados todos a la misma persona salía del smartphone del titular del ejecutivo municipal no sabemos si el suyo o el teléfono porque es así a veces del teléfono oficial que le da al municipio salía un nuevo audio de Whatsapp llega allí capaz que lo anterior no capaz que lo anterior no pero si decir que hay si decir que hay una directora una directora de un hospital de la zona que nos quiere que nos quiere encerrado pero viste que si doy si doy nombre se me arma quilombo como el otro día pero la puta madre mira ese tiene un papel de alfajor ahí para que lo voy a buscar yo creo que no quedan dudas de que se trata del intendente digo por si alguien llega a cuestionar la veracidad de estos audios el último creo que es el último el que tenemos ahora el último recordemos que estos audios de Whatsapp fueron mandados en un muy corto periodo de tiempo presumimos nosotros cuando el intendente comenzaba sus actividades a las 5 de la mañana y que como todos sabemos sale a recorrer la avenida 9 de julio para juntar papeles y otras cosas en ese lapso de tiempo salía de su teléfono celular cuya marca no vamos a revelar aunque la tenemos este nuevo audio de Whatsapp llega allí será mucho quilombo si digo que hay que que abrir todo porque si no se nos va a complicar el tema de la recaudación o es mucho o es muy desesperado decir así avísame ya le mandé audio a Gustavo ahí me acordé me acordé twitter twitter es el nombre del pajarito azul es el bollete ese escuchame quien quien me maneja eso vos sabés bueno informe revelador estamos recibiendo mensajes de distintos medios que quieren los audios nos están escribiendo desde CNN desde TN desde C5N T5 también desde T5 también de Tele Sur y muchos otros canales muchas otras señales de noticias que terminan en N primero lo escuchaste primero acá en ADN por la 96.3 Radio Yorker 19 horas 12 minutos buenas tardes gente saludos desde Feliciano nuestra queja y confusión es porque su intendente ayer dijo pibes y no gurises nos descolocó lo dijimos y cuando los medios capitalinos dicen caravana rebelde el intendente rebelde sería algo así como el che y fidel bueno por lo menos dijo los pibes y no los pibes o les pibes ahí estuvo flojo tenés que haber dicho los gurises los gurises encima es inclusivo los gurises claro es inclusivo sí Pedro estaba en el campo que se cuyó un tero de fondo dice en la chacra capaz bueno Diego dice ah eso es lo que decía Diego Seba decía me parece que hay alguien que quiere cambiar de puesto nuevamente quiere dejar de ser inspector no sé que te está refiriendo no sé Seba que te está refiriendo pero bueno tomamos tu tu mensaje gracias a a Beatriz también y y bueno y hay una gente que nos manda la la foto el meme del día sí de la celebración de de los chicos los jóvenes los pibes este con una edición ahí bueno 7 y cuarto de la tarde y acuérdense este número de teléfono por si no lo tienen agendado todavía 40 00 42 el número de whatsapp de remises José 40 00 42 y si no ya sabés el 4 22 0 50 de lunes a jueves de 5 a 22 horas están trabajando los viernes y sábados de 5 a 24 horas y los domingos de 7 a 22 horas estamos sorteando un mate estamos sorteando un mate de el turista en la terminal de unidos de Chajay donde como les contaba ahora tienen máquinas de contar billetes también aparte que siguen con esto de que llevas tu teléfono usado y te lo toma como parte de pago si querés llevarte un teléfono nuevo porque allí hay muchos teléfonos nuevos muchas marcas muchas variedades muchos modelos en el turista como tienen que hacer para participar del concurso tienen que mandar un audio de whatsapp audio de whatsapp diciéndonos cual es su queja pavota su queja intrascendente su queja irrelevante su queja boluda del día chimichurri si es una cosa que se le pone al asado para salarlo para condimentarlo pero también es un nombre que eligieron para nombrar a una parrilla claro en el kilómetro 296 una parada obligada muy bien elegido el nombre para poner una parrilla si porque si por ejemplo hubiera sido una boutique chimichurri no pega no no o por ejemplo que a la parrilla le pusieran el palacio de la moda tampoco que quedaría bien no no el audio que se va y que viene es problema mío o no que es problema que estamos intentando solucionar ah está está bien un problema este de acá en la radio si está digo porque si a ustedes les pasa lo mismo van a escucharnos por aire si lo dijimos hoy que claro ah eso es lo que me decías hoy si no lo este está perfecto entonces sepan que es un problema nuestro de acá tengan paciencia que ya se va a solucionar eh no de la radio el país no parrilla chimichurri parrilla al paso sándwich de vacío bondiola hamburguesas chori parrilla completa matambre a la pizza ensaladas también cervezas vino café ambiente agradable y promociones imperdibles hace tu reserva a ver al 3456 518198 en el kilómetro 296 chimichurri parrilla cuál es tu queja pavota tu queja boluda del día suyo la música mi queja boluda del día es por qué la acción puede tener mesa todos los días y las otras casas de comida no ah cierto es ponzón jorge 946 puede pasarlo de nuevo ahora pero quiero entenderlo dice que la acción pone mesas todos los días todos los días y él no puede en su local y atribuye esto a que es ponzón pero todos los días tiene ahí la acción ahí afuera todos los días todos los días es que nunca nunca se entra eso eso está afuera siempre pero se permite que de lunes a lunes uno vaya pero es que está permitido eso eso está permitido con horarios pero únicamente jueves, viernes sábado y domingo hasta la una creo que es todos los días o es todos los días es todos los días me parece que todos los días es buena la pregunta que vos me haces y me obligás a a introducirme en esta información en la búsqueda de esta información la cual te voy a responder con más precisión en un rato porque puede ser que sea desde jueves a domingo puede ser pero me dejas pensar a mi parece que jueves viernes, sábado y domingo y feriados y feriados no el protocolo dice de miércoles a domingo de 10 a 13 y de 20 a 0 ahí está está bien viernes y sábado hasta la una me ahorro y está bien muchas gracias muchas gracias no hay cosas que me parece que hay mesas y cizas que en determinados lugares están ahí y no los puedes entrar después en todo caso dependerá de la gente de ese comercio el decir bueno no hoy ustedes no acá hoy lunes no pueden sentarse acá afuera porque no está permitido por ordenanza por protocolo por lo que sea pero no hay privilegios por apellido en ese sentido no hay privilegios por apellido en ese sentido no hay nada de privilegio bueno perfecto simplemente que están afuera las mesas hay algunas mesas que están afuera ahora estoy hablando yo ya de la ocupación de las mismas si ahora que te digan no ustedes no pueden no se puede estar ahí y capaz que no capaz que le dicen no le dicen nada y están ahí igual y están ahí están ahí igual y en ese sentido por ahí no hay control pero no pasa por el apellido el privilegio ese entre comillas bueno subi la música vos sabés que no vi eso bueno pero viste uno cuando ya está suele pasar ya se viene una mini peña de ADN antes vamos a hablar de Pampa Talabartería que mejor negocio para auspiciar lo que se viene a continuación regalá amistad regalá un mate y si es de Pampa Talabartería mucho mucho mejor mates Torpedo Uruguayos Bocones Camioneros mates Imperiales si buscas precios si buscas calidad si buscas todo eso junto Pampa Talabartería donde además ahora hay liquidación total de invierno abrigos 30% menos suéteres de hombre 20% menos remeras, camisas, chalecos todo, todo absolutamente todo rebajado Pampa Talabartería y si fuera de ese horario no se puede tener gente es verdad es verdad este no no se puede no se debe pero si se puede evidentemente che me sumo yo también a la queja que hizo la señora hoy no se puede estar la cantidad de mosquitos cae dejate joder me tuve que poner repelente hasta en el pelo me están picando por todos lados no si no tenés esto ya es una vergüenza voy a tener que reforzar el calzoncillo no sé que se me metan en el agujero y me lo agranden nos vamos al campo dos gauchos nomás están hoy en la peña pero por lo menos están la cortina hoy va a ser uniforme no más no pidan muchos cambios me parece que va a tener que aislarse de nuevo que dice gaucho perdomo bienvenido a la peña de vuelta dicen que tuvo covid pero se recuperó tomando dióxido de cloro no no pero le han dicho mal le han dicho mal no tuve covid ah no tuvo covid pero igualmente tomé dióxido de cloro ajá para prevención no porque me caí sin querer adentro de la pileta del vele del pedo que tenía pero que usted en pedo usted embriagado pero donde se ha visto hombre grande y ya con todos los problemas de base que tiene es que estuve de joda por el día de la primavera es así pero mire yo que justamente justamente iba a decir el respecto a eso que ¿quien lo hubiera dicho? ¡qué casualidad! muchos pibes en las calles mucha gente los elogia mucho intendente buenardo y un asay en demagogia la verdad ¿Qué? ¿La verdad? ¿Cuál es la verdad? Llamó la atención que hubiera tantos murices metejando o no Y bueno, puede ser, puede ser Puede ser que el mensaje Galimberti De que no iba a habilitar nada Pero que sabía que iba a haber juntada Y que el municipio iba a controlar Haya sido un tanto ambiguo Capaz que haya sido un tanto Puede ser que haya sido un poco ambiguo ¿Incluso? ¿Qué? Incluso le digo que ¿Qué cosa? ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Qué claro! El mensaje Galimberti Sí No fue del todo certero ¿No? Fue decirle guiño, guiño Como Gorgori a Homero ¡Yee! La pregunta que yo me hago Es si el municipio Así todo dicho con Z Porque eso parece que uno viniera del campo Es si el municipio debería haber hecho algo, chamigo Con Twitter está movida Pero usted cree que ante esta situación así con Z Que se había y se sabía Podía ser desbordante El intendente debería haber intervenido Y bueno Y bueno se lo digo con este Aro, 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 aro ¡Oba! Algo podría haber hecho Pero de eso no lo culpo Eran muchos como pa' un castigo Como el que le dio a Pulpo La otra pregunta Pero tranquiles ¡Eh hombre! La otra pregunta Es si esta repercusión De lo que pasó con los estudiantes Daña ¿Daña? ¿O mejora la imagen de Galimberti? ¿Y no ve? ¿No ve? ¿No ve? ¿Usted tiene una teoría al respecto? Sí Se la digo con este Aro, 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 aro A ver que dice el lugar entonces La imagen de Galimberti No sé si algo se empaña Parece Chirolito La imagen de Galimberti No sé si algo se empaña Encima Ahora la ayuda ¿Qué cosa? TN en su campaña ¡Para! ¡Para! ¡Incapaz que! Capaz que Capaz que Valir en TN Pudo haber ayudado A la campaña del intendente Capaz que sí puede ser ¿Y usted piensa Que esa proyección nacional Lo motiva? Y bueno Mire si no lo motivará Mire si no lo motivará Es lo que ¡Aro! ¡Dígalo! Con tal de obtener más fama Nuestro Buenardo Se alista Para armar Gran movida El día De la lealtad peronista Ahora la gran duda es ¿Cuál es su gran duda? Yo tengo una duda Tengo una duda ¿Qué chiste viejo que es? Tengo una duda ¿En qué fase de la cuarentena estamos? Y la verdad que si yo tuviera que decirle a alguien de afuera en qué fase de la cuarentena está chajarí No sé qué le diría chamigo Y bueno ¿Y usted qué me sugiere que le diga? ¿Y con zeta simple? ¿Con zeta simple? ¿Cómo que quiere que le diga a alguien de afuera? Dígale a sí ¿En qué fase estamos? Dígale a sí A ver ¡Aro! 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 Te lo digo con un aro entonces Si preguntan en qué fase Chajarí está a esta altura Yo le digo que estamos ¿En qué? ¡En fase de candidatura! ¡Bien! ¡Aro! ¡Vamos! Siete de la tarde La verdad no puede ser que todos los días Me das un poquitito de hierba, me das un poquitito de azúcar Me das un poquitito de sal, me das un poquitito de aceite Me prestas la escoba, ¿tenés una aguja? No, no puede ser Te juro que me tienen re re repodrida Cierta gente, Liz 923 Bueno Liz Manguero a los vecinos, ¿eh? ¿Quedás anotada? Estamos presentados ¡Estamos presentados! Estamos presentados por Jugos Exquisitrus Con sus presentaciones en jugos, en aguas saborizadas Y en aguas, aguas minerales Aguará es la marca de Exquisitrus de agua En sus medidas de 500 centímetros cúbicos Un litro, los bidones familiares de 3 litros Y 5 litros en los sabores Naranja, pomelo amarillo, frutilla, durazno Ananá, mandarina, granadina, multifrutal Y citrus Aptos para diabéticos Y celíacos Exquisitrus Presentándonos También Mar Soluciones Agropecuarias Con los productos Yara, Agricom, Helm, Susbin, Picasso Y muchos más Además, hay un tipo ahí Que es ingeniero agrónomo Que te presta los servicios de asesoramiento Personalizado de productor No importa que vos seas un productor Así esos new productors Los jóvenes productores Que decís Yo heredé nada más que el campo de mi viejo No sé nada Bueno, no importa Porque para eso está Mar Que te asesora al respecto Vos necesitas este fertilizante Para tal cosa Vos necesitas estas trampas masivas Para tal cosa Vos necesitas este dióxido de cloro Para desinfectar los ambientes En tu lugar Bueno, todo esto Por eso se llama Soluciones, ¿no? Porque te brinda soluciones agropecuarias Bueno, gracias a Jorge Que nos manda el enlace De las declaraciones de Nicole Neumann Así que lo comentamos en el día de ayer Que se enojó con la actitud De los jóvenes de Chajari Ay, Nicole, 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 Nicole Bueno Cerca Siempre es un plan ideal Para padres jóvenes ¿No? Por ejemplo Padres jóvenes Papá Luchón de 16 años Mamá Luchona de 14 Sabemos que contar con un médico Inmediatamente es fundamental Y más si nuestros hijos son pequeños Cerca Siempre les brinda la posibilidad De poder llamar al doctor En cualquier momento Además Pueden acceder al 50% de descuento En medicamentos de las primeras marcas A través de las farmacias adheridas En Chajari y la zona Consulten en el 422764 En Facebook Siempre Emergencias Médicas Y en Instagram Siempre SRL Y hay otros planes También pueden consultar Por otros planes Para toda la familia Aparte de este Cerca Siempre Hay un pequeño corte Hay un pequeño corte ahora Después del corte Se vienen Los cánticos Que nadie te mostró Muy bien Que pudimos registrar Sí señor El día 20 de septiembre Ajá El 20 de septiembre De la noche El domingo Cantaban en contra del municipio En contra de la policía Sí En contra de todos Un poco Los estudiantes Y nosotros los pudimos registrar En audio Exactamente En video también Pero vamos a pasar los audios Vamos a pasar los audios Porque no tiene sentido Que pasemos los videos No por ahora Ya volvemos Enseguida estamos de vuelta acá Por ADN Por la 96.3 Super pollo Pollería Pechugas Albóndigas Arrollados Muslos Pechugas rellenas Muslos deshuesados Y rellenos Y toda la variedad En medallones También tenemos productos Elaborados Para celíacos Por ahora El horario es De lunes a viernes De 8 a 13 Y por la tarde De 17 a 20 horas Hacemos envíos A domicilio Teléfono 3456 52 09 36 9 de julio Casi Bolívar Super pollo Siloni Service De lavarropas Seca ropas Y lavavajillas Service oficial DREAN Aurora Bosch Y otras marcas En Pablo Estampa 4365 Además Multirepuestos Repuestos De lavarropas Seca ropa Cocinas Calefactores Calefactores Termotanques Y refrigeración En Alem 1821 Teléfono 42 0181 Celular 154 96 387 Siloni Service Celebramos El 137 Aniversario De nuestra localidad Con un acto Y show virtual Martes 22 De septiembre A la hora 20 En directo Desde la página De facebook Muni Villa Del Rosario Transmitiremos En vivo Desde el centro cultural El acto conmemorativo Y una vez finalizado Disfrutaremos Del show musical De Mingot Chovera Y su conjunto Y rayo dorado Además Realizaremos Los sorteos Del concurso Día de la primavera Día del estudiante Invitamos A todos Los vecinos De Villa Del Rosario Y Colonias A celebrar Juntos El 137 Aniversario De nuestra ciudad Desde casa Los esperamos Atención Porque ahora En la action De Doctor Casillas Con tu carga De combustible Participas De sorteos Semanales Electrodomésticos Vouchers De combustibles Premios En el spot Agro Petrolera Chajarí 35 años A su servicio Toro Clásico Te trae una excelente idea Para ahorrar en grande Lleva Toro Clásico En envase de 1125 Si La boteza grande Ideal para disfrutar más Al mejor precio Toro Clásico 1125 El clásico Que más te conviene Ahorra en grande Con Toro Deber con votación Prohibido a su venta Menores de 18 años Este año Una vez más El libro es protagonista Del 5 al 11 de octubre Los libros se abren Y la ciudad Es punto de encuentro De escritores y lectores Viví y participá De la 18ª Feria del Libro Abierto Busca el programa de actividades En www.chajarí.gov.ar Gobierno de Chajarí En todo buen momento El Chajá pone el arroz Consígalo en Autoservicio Chajarí Mayorista Doctor Casillas 955 Probaste de todo Y no podés solucionar tus problemas Cortes Cortes Todas las tendencias Todo es posible En Dantuan Dantuan Salón de belleza Y peluquería Antártida 1860 Turnos al teléfono 43 96 77 El descanso que buscas Está en Bahía del Lago Sé dueño de tu casa de playa Con vista al lago En Santa Ana Casas En dos y tres dormitorios Dos baños Con asador Y hogar Entrega inmediata Financiación Del 50% A 4 años Más información En www.peselato.com.ar Consultanos En Urquiza 911 Desarrolla Peselato Construcciones Sociedad Anónima Pico Locuore Chajarí Llegaron nuevos ajuares Y mantas de algodón Pima Para bebés Está llegando Lo de media estación para niños Te acompañamos Antes Durante Y después de tu embarazo Trabajamos La línea Mamaternity Contamos Con variedad De pantalones Y remeras Blusas Para la etapa De embarazo Y de amamantar 10% de descuento Con pagos en efectivo Para la línea Mamaternity Aceptamos Tarjetas Y mercado pago Hacemos envíos locales Pico Locuore Chajarí Visitanos En Avenida Alem 1840 Entre Estrada Y Repeto Pegado A Motosierras Y Náutica Chajarí En el taller De Motosierras Y Náutica Chajarí Tenemos todo lo que hay que tener Para dejar tu equipo Nuevo Todas las marcas Con repuestos Originales Y alternativos Para motosierras Motoguadañas Grupos electrógenos Motobombas Hidrolavadoras Cortadoras de césped Y mini tractores Vení y conocen Nuestro servicio Con el respaldo Del único agente Autorizado Y certificado De la zona Motosierras Coempresa en pantalla gigante Dilev Día Pública Inteligente Dilev 24 horas de publicidad Estamos en Urquiza Eirigoyen Solicita presupuesto Al 15-45-04-70 En Facebook Dilev Chajarí Este sí fue un día de miércoles Primero me levanté descansada Porque pude dormir bien Toda la noche Después me di cuenta Que nadie se comió La última porción de pizza Que dejé ayer Y como si fuera poco Me meto en la puma De Doctor Casillas A cargar nafta Y hay un 5% De descuento Ahora los miércoles Ya no son días de miércoles Porque en Puma tenés Un 5% de descuento En nafta Con todos los medios de pago Puma Energy Parar Ahorrar Seguir Y ahora los domingos También 5% de descuento Cargando Ion Diesel Y Max Premium Forrajería Semillería Y agro veterinaria Tres hermanos Muy completa En productos veterinarios Representante de marcas líderes Directos de laboratorios Cuidamos El mejor costo Pensamos en la sanidad Y calidad de su rodeo Asesoramiento técnico Te esperamos en Belgrano Y Estrada Chajarí Teléfono 03456 42 3474 Si hoy estás seguro Mañana estás tranquilo Asegurá tu automoto Con las mejores compañías Del mercado McFrey Triunfo Allianz Y al mejor precio Estás tranquilo Porque estás seguro Productor Asesor Orlando Muchuti Belgrano Esquina Estrada Teléfono 422 548 Ay, este tema Lo compuse En uno de mis viajes Para vos Para el lleno fácil Pa' tu cantor de Tartagal Tienes cuidado Cuidado con los semiseros Tienes cuidado Que te toca primero Tienes cuidado Cuidado con los semiseros Tienes cuidado Que te toca primero Un día con las chicas Queríamos bailar Veníamos de Yuto Camino a Pichanal Y fue el día de Gladys Hacerlo a el parar Y en medio del camino Nos comenzó Nuestro recuerdo hoy Cuidado Cuidado con los semiseros De Ramona Galarza Cuidado Que te toca primero Tienes cuidado Nacida en junio de 1940 Tienes cuidado Que te toca primero Leyenda de la música argentina Y una de sus piezas más recordadas Cuidado con el gordo, ¿no? Tienes cuidado Cuidado con los semiseros Tienes cuidado Que te toca primero Tienes cuidado Cuidado con los semiseros Tienes cuidado Que te toca primero Patricia a mí me dijo Dejate molestar Mira que pinta tiene Déjalo trabajar Y en medio del camino Y la cumbia lo queda Me descuida un momento Y me comenzó a tocar Tienes cuidado Cuidado con los semiseros Tienes cuidado Alguien nos pedía algo de Carmelo Hay un salud para todos los semiseros Y vamos con un segmentito de humor Presentado por Carmelo No, a ver ¿Qué digo presentado por Carmelo? De Carmelo Presentado por Presentado por Samo Estilista Cuidado con el remisero El lugar Cuidado que te toca primero Donde el salón De estética Donde vas a entrar Y vas a cambiar Y vas a cambiar Tu look De manera integral No solamente tu cabello Todo Todo el look integral Tenemos que ser Carmelo Buenas noches ¿Qué aparato? ¿Cómo anda? Pero bien chico ¿Cómo anda usted, boludo? Bien, bien Acá vine a visitarla ¿Ve un poco cómo trabaja, boludo? Ah, gracias Ah, será que era fantasioso ¿Por qué fantasioso? ¿Cómo trabaja? Pero esa estuvo buena Pero qué aparato ¿Por qué sí? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué tiene de chistoso? Pero qué cosa Encima que nos sorprende Justo hoy Que nos trajeron Pero qué lo reparío Estaba nadando en tarta Los dos, boludo ¿Qué aparato, boludo? ¿No quiero un poquito? ¿No quiero un pedacito? ¿Qué más vale ahora Vamos conmigo, boludo? ¿Qué te parece, boludo? Limpia ese la mano Que tiene el olor Sí, va con el olor a mandarina Ah, 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 ah Eh, no, señor Ahora me da Che, esperá Ay, gurise Esperá que le aviso Venga, que hay torta acá, boludo No, no, no No, no Ya me lo gurise No, no No, no No, no, no Ya será que era, boludo Che, pero no Hablando en serio, boludo Sí Pasaba para saludarlo acá Y para preguntarle Si no sabían A ver qué podía tomar, boludo Para los dolores musculares, boludo Para los dolores musculares ¿Qué le duele, Carmelo? Todo, boludo Hasta las pestañas, boludo Claro, que estás dolorido Todo, estoy dolorido, boludo Pero ¿Qué le pasó? Del flequillo hasta el dedo gordo del pie, boludo ¿Qué pasó? No sabés lo que me pasó, boludo ¿Qué le pasó? A ver, ¿qué le pasó? A ver, cuente, Carmelo No, resulta que Desahoguese acá con nosotros Bueno, así, boludo El otro día, viste, que fuimos a pescar Y con el cuento de ahí Y el cara terminaba chazo, viste, al lago Ajá Fueron al lago a pescar Fuimos al lago, viste Y bueno, viste que esas pescadas Son más para chupar y comer azar Nomás te digo, viste Claro Y cuestión, viste Sí, es con pescar Y sí, la cuestión que Bien adobados los tres guapos Se subieron a la lancha, boludo Sí Con la conversadora nueva, ¿no? La conservadora La conservadora ¡Oh, boludo! ¿Será que está buena esa conservadora, boludo? La conservadora La conservadora nueva Que comprar otra colada Yo te dije Tampoco me muero de ganas De mirar la conservadora nueva Una conservadora Igual no va a faltar la oportunidad Pero sígame contando Pero bueno, una conservadora Se conozca Está bien con una canillita abajo Y tiene ahí en el costado, boludo Esa para desagostarla No es para tomar de ahí No es para llenarla de líquido Está buena, ¿eh? La llenada de vino con hielo ahí, boludo No, no es para eso Es para eso El pico no va Ni vas a necesitar Lo que asparato ¿La ponés al hombro, viste? Claro No, la cargamos al hombro La abrí la canilla Claro, una manguerita cortita Y la va Le reloquea para todo No, está buena, ¿no? Bueno, después le muestro la conservadora Mojale, boludo Te sigo contando, viste Sí Cargamos la conservadora Con paliacidra, por supuesto, viste Y enfilamos para el medio del lago, viste En la lancha, sí Claro Y le mandamos y mandamos sidra, viste Imagínate Ya habíamos estado comiendo asado Sí Le habíamos tomado una majuana de vino tinto con manado Qué mierda, viste Nos pegábamos un adobe marcatallón, boludo Un pedar, boludo Y qué pasó, viste Con el que se mueve así Con el coso de Tamacalá, viste Con el mecer del agua, sí Nos quedamos dormidos Se quedamos dormidos en la lancha en medio del lago Claro A la noche Viste, claro, boludo Arriba de la lancha Mosca, los tres mozos, viste Las cosas, viste Que nos levantamos con la luz del sol, boludo Nos despertó el amanecer, sí Nos despertó el amanecer Y bueno, cuando nos despabilamos Miramos todo alrededor Pensamos que nos habían secuestrado Los extraterrestres o que algo No había pasado, boludo Y nos habían dejado en otro lado, viste Porque nos habían llevado de ahí, boludo Viste, cuando te chupan Sí, que lo dejan Lo abducen Sí, lo abducen Lo abducen, ajá, viste Abducen, no, abducen Claro, y porque estaba todo desierto, boludo ¿Desierto? ¿En un desierto? Desierto, boludo La lancha puesta ahí sobre el barro, boludo En medio del... Ajá Hasta que por ahí el cuento de Azabibuy dijo Pero, che, boludo Aquella mi camioneta, miren allá Así que tan lejos no habíamos Ah, vio la camioneta a lo lejos Ajá Claro, boludo Claro, boludo Había sido que durante la noche Lo de la represa Habían estado vaciando el lago Por el asunto de la crecida que se viene, boludo ¡Ah, claro! Y justo los enganchó Justo esa noche Los enganchó usted en medio del agua Justo en medio del lago Exactamente, boludo Claro, si lo bajaron como 10 metros, más o menos Pero claro, nosotros en el medio del barro, boludo Y ahí viene mi dolor muscular, boludo ¿Por qué? Y te la regalo, boludo ¿Qué? Y vos decís, te la regalo Cinché una lancha a 500 metros por el barro ¡Ja, ja, ja! La chuvieron que se va sinchan ¿Qué te parece? Te la regalo, boludo Maldigo la hora que bajaron la altura al lago, boludo Dejá, joder, boludo Pero quedamos, boludo Pero dejá, joder, boludo No podemos venir pestañados con los burices, boludo ¿Cómo fue? No, Dios mío No, no, maldigo Claro, el camioneta no podía entrar porque iba a quedar en pantanada ¿Qué te parece? No, no, qué mierda, no A pata no va, boludo Y perdí las alpargatas, boludo Ah, pero claro, el barro se pierde así La puesta en contra, boludo ¿Qué cosa, boludo? Y la histórica también, boludo Y la que me acompañan en todas las campañas, boludo Ah, ojalá que la recuperé pronto, Carmel Capaz que cuando subo al lago aparecen ahí flotando Capaz ahí flotando, boludo Ahí le vendría bien una lavada también me tenia Un algún tramayo que le dice que por ahí no aparece Claro, boludo Pero maldigo la hora de bajar a la altura al lago, boludo Bueno, pero necesario, necesario Ah, sí, necesario Bueno, soy el único que se queja, que guarda las caras Ah, ¿no? ¿Hay más gente que le molesta esto? Sí, por supuesto, boludo Porque de más preocupada quedó la gringada con esto, boludo ¿Por qué? ¿Por la bajante al lago? Pero más vale, boludo Pero, ¿y por qué? ¿Por qué le quedan preocupados? Pero, ¿qué, boludo, por la bajante? ¿Por qué va a ser, boludo? Fijate que el agua ahora que le quedó Que no es, qué sé yo, como a 200, 300 metros la quinta, más o menos Claro, el agua, el agua, sí, el agua está lejos ahora Pero lejos, boludo Sí Y ahora resulta que tiene que recorrer toda esa distancia Sí, 200, 300 Y 200, 300 metros para llevar a la pulverizadora a lavar el agua, boludo No, no, pero no, no, no No es necesario que lave las pulverizadoras en el lago Eso es lo que contamina Y en la casa, ahí, con el agua del... Pero, ¿y con qué? ¿Con una cuchara? Y tirándome, jajoder, boludo Pero no, pero no No, tiene un sistema de riego Manguer, gasten algo No se tiene que lavar las pulverizadoras en las máquinas de fumigación Pero lo más práctico que hay, boludo Pero ahora, ¿qué mierda? El gastador de gasoil, ¿qué, boludo? Lleva hasta allá las máquinas Son unos pocos metros Pero que 300 metros, pero la regalo o la lluvia a alguno, viste Ya los gringos ya dijeron que lo van a llamar la chugue este ¿Por qué? Y para que le consiga un subsidio para el combustible Porque dicen que si no vuelve a subir el agua, se van a fundir, boludo Bueno, ya va a subir el agua Pero no lave las pulverizadoras No, boludo, terrible Pero bueno, viste Para que no hablen al peda y que los gringos ven todo negativo Que siempre vemos el vaso de eso medio vacío Medio vacío También, viste, se ha sacado lo positivo de esto De la... De la baja del lago, sí De la baja del lago Sí También lo positivo, también, viste Los gringos están viendo con positivo Porque están ahí, viste, unas cuantas la expectativa Sí Que si aparecen de un momento a otro los cargamentos agroquímicos Que se fueron perdiendo con el contrabando todos estos años, viste Claro Que fueron cayendo al fondo del lago Que fueron cayendo al fondo del lago Y están entrando a mirar, a ver si no aparece alguno, viste Viste que lo tiene dueño, boludo Claro, eso lo tiene dueño Que lo perdió, lo perdió, no tenía ninguna marca, nada No, 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 no tienen alguna marca de que era de tal o del cual gringo, nada Sí Aparte, menos, mucho menos factura Y si aparece alguna factura, están muertos Pero, ¿qué te parece, boludo? No, no, entonces vos ves la chorrera camioneta O cuatro por cuatro Que todos los días, viste Andan ahí dando vueltas por la orilla del lago, boludo Esperando ahí O adentro del lago, viste Ahora que se puede ir por ahí Claro, la que tiene buena, es buena atracción Claro, esperando que aparezca algún pedazo de tacho o algo, viste Tal, pero... Tal, viste A toda hora, boludo A toda hora Pero, ¿y cuántas camionetas se pueden ver en una hora pico ahí dando vueltas? ¿Qué sé yo? ¿De 10, 15 camionetas? No, es mucho Y si no está el gringo, viste Está la mujer O si no, se van, viste Turnando Pasando la posta Están uno de los gurises Haciendo vigila, viste Haciendo guardia Claro Para ver si aparece algún tacho Claro, viste Y ahora, viste Están aprovechando más que nunca también, viste Para pasar remedio en Uruguay, viste Claro, sí, porque... Porque ahora, bueno Un cuarto del viaje lo hacen en el lancho Y los otros tres cuartos en camioneta guapata, viste Claro, bueno No sé si aparta, pero bueno Sí, claro Antes todo el viaje era en el lancho Para pasar al otro lado de Uruguay Claro, bueno Lo hace mitad y mitad O como hizo el clínico Estibanelo, viste ¿Qué hizo? Y bueno Mandó a dos menchos de la chacra de él en bicicleta Y con un carrito como ese que tiene ñato Para repartir diario, viste ¿Qué? Para traer ahí los tachos Pero, ¿qué te parece, boludo? Y un estado físico, son morochos Imagino yo Porque aparte ahí todo barro Todo gredoso Una bicicleta ese rodado fino, boludo En el barro Pero le meten pata a los negros, boludo Yo creo que si le ponen Lo ponen un equipo de fútbol ahí Y se corren sin problema Más que el Di María, el Mascherano Y todo punto, boludo Es terrible, boludo Buen estado tienen los muchachos Los que los reparió Ah, y la otra, viste Sí Fijate, bueno Si no serán vivos estos amarillos, boludo Qué cosa, boludo Que yo no saqué eso Yo siempre digo Sí, ustedes han pasado Yo ya, viste Sé de por lo menos Tres casos más o menos de A.B. Ajá De tres productores, viste Que aprovecharon la bajada del agua Enfrente de las quintas, viste Sí ¿Y qué hicieron, viste Fueron y araron ya Y plantaron, boludo Araron y plantaron Ahí la parte que dejó descubierta el lago Con la bajante Claro ¿Para qué? Y bueno Una vez que vuelva a subir el lago Los locos ya tienen rellenado Y firmado todos los papeles Para pedir subsidio Indemización por inundación, boludo No, 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 no Mirá, no se han dicho, boludo Ya hay unas cuantas quintas nuevas ahí Esperando a ver que suba la... Que suba el agua Para después pedir reclamo Para pedir indemnización Así que bueno Se viene el pobre Chum Le van a arder las orejas Sí Le van a algo de loco Cuando venga Chum acá Que lo reparió, boludo Así que bueno, viste Para que vea que no he estado negativo Tampoco en la vida No, pero tampoco es para ese tipo de avivadas No, no, Carmelo No, no Bueno Gracias Gracias por decirlo Bueno, vengan con la torta Trae el cuchillo, boludo No, no, no Que no vengan con la torta Si no tiene cuchillo acá Sí, acá hay cuchillo Pero la torta no la traje Lo limpiamos acá con el mantero No, no No, ¿cómo va a traer el del asado? Oye, ese Pacolmo tiene grasa Más o menos del 2005 Se te escapa la mano Ustedes se encariñan con las cosas que usan para salir de joda Pero, ¿qué te parece, boludo? Lo que pasa es que uno anda siempre con todo encima Viste, boludo Te pinta una sobra Bueno, no, puta Me es justo Y va a caer Ya tenemos los platitos Los cubiertos Pero, ¿tú me vas a decir que siempre que sale Que por ahí sale Viene para Chajarí Sale de su casa Y ya sale con Con el plato de madera Y los cubiertos Envuelto en el repasador Por la duda ¿Qué te parece, boludo? Y ese repasador Vos sabés que ya es crocante, boludo Ya está duro, boludo O sea, que me cuesta abrirlo, boludo Y me cuesta cerrarlo también Pero, ¿qué cosa, boludo? Es que yo salgo de mi casa Y no sé qué me deparará el destino, boludo Claro, no sé Qué joda, ¿eh? Qué cosa Y no, y uno no anda volviendo Con las distancias que hay en la colonia No, imagínese, claro Obvio que no Y dale, dale, que tarde nomás Así que Animal que por el campo ¿Y vaso no lleva ahí En los cubiertos Vaso no lleva Vaso plástico No, boludo, nadie Siempre se chupa el pico, nomás Joder, última Agarramos la botella plástica La cortamos por amistad Y ya te quedé un vaso Quinzay No, antes ya se llevó La caparata Quinzay No, y ahora vas con la carnicita Esta, boludo Después te la tengo que mostrar, boludo Pero no, no me interesa Es la conservadora Con eso estamos hechos Los caparatos Chao, Carmelo Chao No se lleve la torta, Carmelo No se deje la Yo quiero mostrarle, nomás Vieron, gurises Y yo no miento por ahí Tienen comida, cabrudo Se va Se va con la Carmelo Ey, Carmelo No, 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 no Ey Se va, no Qué hijo de puta Los especialistas recomiendan ADN No provoca acidez Calma la ansiedad Fortalece y rejuvenece No tiene contraindicaciones Y está recomendado en niños y adultos Chau, 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 Chau ¡Gracias! 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 A las 19 horas 53 minutos No se vayan porque tenemos un informe revelador sobre el final del programa ¿Vieron como esos programas de chimento que te dejan lo mejor a lo último para generar la expectativa? Y que la gente se coma todo el programa Bueno, esos somos La Casa del Semi Eje, todo en suspensión, dirección y transmisión Suspensión deportiva para vehículos tuning Rótulas homocinéticas, bujes, cremaseras, amortiguadores Está presentándonos La Casa del Semi Eje queda en San Antonio 910 En San Antonio y Uruguay prácticamente Y nos patrocina Agustín Rodríguez Reparación de lavarropas, microondas, aire acondicionado, celaderas En San Martín y Corrientes, Agustín Rodríguez Telefono 42 36 88 El domingo los chicos salieron a las calles A festejar la llegada de la primavera como hacían todos los años ¿No? Los chicos Los chicos Luego, bueno, se trasladaron ahí Se concentró en la estación del ferrocarril Se trasladaron luego a... Enfrente del Comas Enfrente del Blanco Nación Sarmiento y Belgrano Allí entonaron algunos cánticos que ustedes los pudieron escuchar Apreciar en videos ¿No? Ese, no, no vamos nada Que destinado obviamente a la policía ¿No? Sí, sí Pero aparentemente hubo más cánticos Que la gente, el público en general No alcanzó a escuchar o a conocer Esto es así, ¿verdad? Los tenemos, los tenemos ¿Los tenemos? Sí ¿Los tenemos? Los chicos Esto es material exclusivo de ADN Los chicos, los estudiantes, los jóvenes de nuestra ciudad Cantaban, entonaban todo tipo de cánticos El domingo a la noche, aparte de los que ustedes alcanzaron a ver en los videos Que todo el país vio en los videos Y este era uno de los cánticos Escuchen A ver Queremos que Pedrito sea nuestro presidente Pero que no nos deje a la molde de intendente Queremos que Pedrito sea nuestro presidente Pero que no nos deje a la molde de intendente Pero de más marca la loca Eh, eh, eh Lo único que sabe es sí Bueno, por ahí viste que las grabaciones Este, se filtra Alguien está grabando Y no corta en el momento que tiene que cortar Y salen este tipo de cosas Pero ese no habría sido el único cántico Porque Hay muchos más Y quienes, eh Hacemos este programa Eh, trabajamos en la investigación En la investigación periodística En la producción de este programa Logramos registrar con nuestros teléfonos celulares Con nuestros grabadores Con nuestros Walkman también De esos que traen para grabar Y que tienen un microfonito Y nuestros grabadores periodistas Con casete Como los que tiene Bepo Logramos registrar más cánticos De los dos De los docentes No, de los chicos De los alumnos De los estudiantes El domingo a la noche Escuchen Como también Le dedicaban estas estrofas Al intendente Pedrito yo te banco Pedrito yo te ayudo Pero al hacerte el joven Quedás como un boludo Pedrito yo te banco Pedrito yo te ayudo Pero al hacerte el joven Quedás como un boludo Mirá si le sale el tiro por la culata Por hacerse el pendejo al Twitter A mí que ni lo maneja él al Twitter El piso ese debe ser Siopi Ah bueno Tremendo A vos que te pasaron La producción te pasó Los audios No los cortaron No, no No los cortaron Yo confío en la producción Claro, tenían que registrar Solamente la parte De los cánticos También En la manifestación De los chicos El domingo a la noche Que tuvo un alcance A nivel nacional Enorme Logramos registrar Esto es inédito Esto es material exclusivo Más cánticos Como este Que escuchamos a continuación Pedrito, te bancamos Son nuestro nuevo guía No le hagas caso a Arnau Que seguro lo mata García Pedrito, te bancamos Son nuestro nuevo guía No le hagas caso a Arnau Que seguro lo mata García Que putas y demás Yo soy Galimberti García, boludo Todos saben eso Los jóvenes Con su inocencia ¿No es cierto? Sí, total Con su inocencia total Con su visión De la realidad Con su visión De De lo que los rodea ¿Y ustedes creen Que he terminado acá? No ¿Hay más? Hay más Tremendo Porque obviamente Tremendo el laburo de producción Muy bien por la gente De la producción Que logró Grabar Y editar Para que salga Con buena calidad Los audios ¿No es cierto? Todo filtrado Claro, claro Exactamente Donde Se pueden ver Incluso en los videos A los que pertenecen Estos audios Quienes son los chicos Nos han pedido Los videos Desde la policía Para identificarlos No se los vamos a dar Porque Queremos preservar Nuestra fuente de información Totalmente Pero así sonaban Más cánticos De los estudiantes El domingo a la noche Allí en la zona De Belgrano y Sarmiento En frente al Coma En frente al Balconación Abrimos los boliches Porque es muy importante Acordate En 2015 Con botas De los gigantes Abrimos los boliches Porque es muy importante Acordate En 2015 Con botas De los gigantes Tanto empresario De la noche Y ahora anda vendiendo Papi y zanahoria Al Messi Igual vende barato Bueno Precio tiene Bueno El pedido de los chicos Que obviamente Se hace sentir En la calle Y en las redes sociales Permanentemente Los chicos pidiendo Abrimos los boliches Que abran los boliches Que abran los boliches Que haya bailes Que haya esto Que abran los boliches Ocio responsable Ocio responsable Pero También los cánticos Obviamente Por la situación tensa Del momento Eran dirigidos Hacia El personal de seguridad Hacia la policía Que Los tuvo De un lado a otro De así De la estación de trenes Que en el año Los hicieron salir Le dijeron que dejen De tomar alcohol Los chicos Se fueron a tomar alcohol A otro lado Después Los fueron acompañando Pero Obviamente La rebeldía La juventud rebelde Como dijo TN Como puso TN Los chicos rebeldes También Enfocaron sus cánticos Hacia Hacia la fuerza policial De acá no nos movemos De acá nadie nos saca Milico muerto de hambre Tenés más hambre que estaca De acá no nos movemos De acá nadie nos saca Milico muerto de hambre Tenés más hambre que estaca Camina me arqueo Que patán No sabía que tenía que ver Pobre loco Bueno La inventiva también La inteligencia La creatividad De los chicos Los jóvenes Que no solo Lo vuelcan a hacer Los jóvenes La juventud perdida La juventud de hoy No está solamente perdida En memes En la confección de memes También son muy ingeniosos Y son muy creativos Incluso a la hora De protestar también Como estos otros cánticos Que también Le dirigían Le apuntaban a la policía Milico Sos sortiva No rompa Mala Mola Vos tenés menos onda Que la silvia urusona Milico Sos sortiva No rompa Mala Mola Vos tenés menos onda Que la silvia urusona Otra también ¿Será que se le ríe esa loca? Una paja Pabla tiene ¿Cuánta frescura? ¿Cuánta frescura? No podías haberlo definido De mejor manera ¿Cuánta frescura En los jóvenes de hoy? Que hasta la hora De manifestar su descontento Con esta cuarentena Con esto de no poder Disfrutar a pleno su libertad Se expresaban Y se expresaban también Con cánticos Como este Milico No nos joda Quedate ahí parado Te avisamos Cuando sea El día del gorreado Milico No nos joda Quedate ahí parado Te avisamos Cuando sea El día del gorreado Además de uno Ya no le entra la gorra Tan larga Que tiene la guampa Calmate Bueno Ahí estaban Hay mucho más Obviamente Hay mucho más Pero no nos da el tiempo Mirá la hora que es Los chicos Y sus expresiones Sus cánticos Improvisados ahí Sobre la marcha En la estación de trenes En Belgrano Y Sarmiento En esta gran movida Que hubo El domingo A la noche Acá en Chajarí Y que fue tema De alcance nacional Un último Audio Para Cumplir con nuestros oyentes Que ha llegado por ahí A ver ¿Qué es lo que dice? La noticia Que ya aburre Que detesto Del día Hoy Internaron a Macri Internaron a Macri Entre un rato Ya andan parte médico Andrea 683 Buenas noches chicos Gracias Andrea ¿Y otro más? Hola ¿Cómo anda? Yo estoy Y me avisaron Que tenía que levantar La boleta Que yo que salí sorteado Yo recién vine a trabajar ¿Será que lo puedo buscar Ahora O mañana Lo voy a buscar No, mañana Mañana Mañana, sí Vení mañana ¿Eh? Mañana es temprano La goza Cada La goza La goza La goza y vamos a decirles que el ganador del mate gentileza del turista en la terminal de ómnibus de Chajarí, y digo ganador porque ya tengo frente a mis ojos el nombre, y es un varón es un masculino, es un hombre, por lo menos biológicamente, hay que ver si se percibe, si se auto percibe, también él como hombre, ¿no? Ariel Ariel, que fue uno de los primeros en mandar su audio de Whatsapp, que decía más o menos así es cuando vos te entrás a bañar, y una persona te sigue y quiere seguir hablando y quiere seguir hablando, y vos lo que querés es solo ducharte o sentarte en el trono en paz Ariel094 Ariel094, por favor, tu nombre completo y DNI completo para pasarle a la gente de El Turista en la terminal de ómnibus de Chajarí, para que vos puedas pasar a retirar tu premio con esto nos despedimos con esto nos vamos a las 21 a River a las 21 a River aquí por Radio Show exactamente por Rivadavia por la Copa Libertadores de América sí señor, el jueves a la noche a las 9 de la noche también hay partido y nosotros nos reencontramos mañana mañana a las... ¿a qué hora? a las 6 de la tarde 6 de la tarde, ¿no? 6, 6 de la tarde bueno, chau gente, hasta mañana no se olviden de poder darse una vuelta por nuestro canal de YouTube ADN Chajarí en ShowTube también las transmisiones de este programa quedan guardaditas ahí en la fanpage de la radio Radio Show, ¿eh? ¿esto es tuyo o es de Rivadavia? no, esto es mío ¿arrancaste romántico? es así Eros Ramazotti despide este programa